Yo sé que es un conjunto el fútbol y las individualidades muchas veces pueden quedar en un segundo plano, pero qué importante ayer lo de Yotun y lo de Aquino en el medio, justamente como esas variantes mixtas que propuso Areca, la vuelta de Yotun fue fundamental y ese recorrido de Aquino también. Sí, bueno, a Yoshimar yo lo conozco desde niño, cuando jugaba en el Chircolón, lo quería yo para Alianza, siempre fue un jugador con esa zurda privilegiada, no comprendía yo cómo lo hacían jugar de lateral izquierdo, que lo limitan, a mí me gusta siempre colocar a los jugadores para que brillen, no para que cumplan, es un buen jugador y ha madurado, me encanta, ha madurado, veo que tiene a su esposa, tiene un buen hogar ahí constituido y eso contribuye, contribuye, pero la madurez viene por ahí también, de estar tranquilo para poder, cómo se llama, exponer el talento que él siempre tuvo. Me agrada que vayan sumando jugadores, Yosemir Bayón también suma, vamos viendo, ¿no? Aquino que viene una lesión larga, cuidado a los jugadores que creen que son titulares, siempre viene otro, eso es bueno, esa competencia sana. Zambrano que está mejor, ¿no? Que está mejor y es un buen consejo para los jugadores jóvenes, no hay que tener 28 o 30 años para madurar, desde muy joven tú puedes tener una madurez en el sentido de hacer que tu profesión sea muy bien respetada con respecto al profesionalismo, eso es lo que normalmente tienen que hacer, me agrada que lo de Zambrano, porque lo conozco de niño, y bueno, suma, me agrada que estén sumando jugadores y eso es bueno para el fútbol de Perú.